Una gran iniciativa lanzó la Universidad de Concepción frente a estudiantes que presenten el mejor rendimiento durante tercero y cuarto medio de establecimientos municipales y subvencionados de la región del Bío Bío. Y es que el programa Formación Propedéutica que se dictará en la Casa de Estudios Penquista entregará conocimientos a los escolares sobre asignaturas de primer año de universidad. Las que al ser aprobadas no deberán ser cursadas nuevamente al ingresar a la carrera. Los créditos se le reconocen, entonces si tomó una física 1 tendrá que entrar a tomar una física 2 cuando ingresa y así, de esa manera. En realidad lo que se quiere es que sea un avance real. No hay otra manera de ser consecuentes con nuestra posición. Tres serán las líneas de trabajo fundamentales para los estudiantes becados, comprensión de lectura, el área lógico-matemática, como también ayuda personal. Todo con el fin que cuando se conviertan en universitarios logren la permanencia en los estudios superiores. Tiene como propósito precisamente acercar a la comunidad escolar a la universidad. La universidad tiene características muy especiales. Estudiar en esta universidad requiere tener condiciones especiales. Y nosotros andamos buscando y queremos ayudar a los estudiantes a que tengan esas condiciones. Esta medida viene a cortar la brecha entre escolares de establecimientos municipales y particulares pagados, por lo que fue valorada por autoridades de la educación. Lo que está propendiendo la universidad es acercar las brechas académicas para nuestros estudiantes y eso nos parece que es la línea que el Ministerio de Educación también desea y que motiva y promueve. De esta forma, la Universidad de Concepción reafirma su compromiso con la comunidad. Se entregarán más de 200 becas a los escolares destacados de la región del Bío Bío, quienes podrán ser partícipes del gran programa de formación propedéutica.